La competencia dentro de Survivor México está llena de adrenalina y aventuras extremas. Es por eso que la gran mayoría de sus participantes ha sufrido de ligeras heridas y lesiones que han afectado su rendimiento en el show. Recientemente Fátima tuvo que abandonar la competencia, debido a una herida en su rodilla que le impidió seguir de manera segura en la aventura, por lo que ambas tribus se encuentran alertas ante estas difíciles situaciones. Otro caso es el de Cynthia Cofano, quien posiblemente podría abandonar la competencia, debido a una lesión que sufrirá en uno de los circuitos del programa. Según lo que reveló el adelanto de Survivor, Cynthia aparentemente sufrirá de un golpe mientras compite por los suministros de la semana, pues se aprecia cómo es que la integrante de Jaguares se detuvo unos segundos para dejar pasar el dolor. Sin embargo, al parecer la modelo únicamente sufrirá heridas menores, pues más adelante en el mismo avance, se ve que Cynthia se encuentra compitiendo en una segunda prueba. En los últimos meses, los fans del reality han expresado que en esta última temporada los concursantes se encuentran compitiendo bajo condiciones más extremas, por lo que han hecho un llamado en redes sociales para que se les dé un mejor trato. Sin embargo, la competencia de Survivor México siempre se ha caracterizado por ser una de las más extremas de la televisión, por lo que los participantes saben de antemano a qué tipo de ambiente se enfrentarán al entrar al reality show. Gracias por ver el video. Suscríbete para más videos.